Y ahora vamos al tema de Bozaguas, la Reserva Mundial de la Biosfera, considerada uno de los pulmones de Centroamérica y uno de los últimos en América Latina que está siendo amenazada desde hace ya varios años, producto del despale indiscriminado, el crecimiento de la frontera agrícola, el tráfico y la especulación de tierras. Nos acompaña el doctor Jaime Incer Barquero, exministro de Marena y promotor de la creación de la Reserva hace ya más de 20 años, doctor. 23 años exactamente. Actualmente presidente de la Fundación Nicaragüense de Desarrollo Sostenible, Gustavo Sebastián Lino, presidente del territorio mayauna de Saunias, Ernesto López, conocido en el mundo musical como Matute, integrante de la misión Bozaguas. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches. Gustavo, doctor Incer, gracias por acompañarnos. Bueno, doctor, empecemos por ubicar a los televidentes sobre qué es lo que está pasando en Bozaguas, cuál es la dimensión de la gravedad del problema. Se habla de un vasto territorio de prácticamente más de 20 mil kilómetros cuadrados entre el núcleo de 8 mil kilómetros y la zona de amortiguamiento. Hay distintas estimaciones sobre cuál es la gravedad del daño que han producido estos factores combinados de despale, crecimiento de la frontera agrícola, tráfico de tierras, tráfico de madera. ¿Cuál es su apreciación? Bueno, desde el momento en que fue creado el bosque húmedo tropical que ahí existía, se ha reducido, uno dice, en el 12%, yo creo que el 20% en la propia zona núclea, por la invasión ilegal de colonos que han llegado allí con fines especulativos, amparados por otras personas inescrupulosas que han usurpado tierras o han vendido estas tierras que pertenecen al Estado, a través de negocios fraudulentos. Lo curioso es que estos colonos vienen de toda Nicaragua, desde Rivas, Chinandés y todo, y vienen únicamente por la posibilidad de extraer los recursos que hay allí, que son los últimos que tenemos en forma compacta. De manera tal que el problema está en que no existe ninguna legitimidad para permitir estas invasiones que se han acrecentado en los últimos años, porque esos territorios han sido de la posesión histórica del grupo Los Mayangas, ¿verdad? Y los cuales se ven continuamente asediados por diversas invasiones que obedecen a presiones, a mafias, ¿verdad? Y a toda una corrupción donde están involucrados autoridades municipales, abogados, madereros. Entonces yo creo que ya es alarmante la destrucción progresiva de Bozaguas y por esa razón el gobierno está tomando medidas, por primera vez entiendo serias, para poder realmente limpiar esa zona de todas esas invasiones. Cuando se creó la reserva, ¿se concibió alguna suerte de institución rectora para el desarrollo de Bozaguas? Le pregunto eso porque hace unos meses se publicó un estudio de un consultor, Marcial López, auspiciado por la cooperación alemana, y una de sus conclusiones principales es que en Bozaguas no hay gobernabilidad. No hay presencia de instituciones del Estado y si acaso las hay, digamos que la implantación que estas tienen es muy débil para contrarrestar el flujo comercial que hay y todo el tráfico de la tierra, la especulación. Sí, inicialmente el establecimiento de esa reserva estuvo asignada a Marena, que entonces consistió el interés de muchas organizaciones internacionales que realmente apoyaron los primeros esfuerzos. Pero en el transcurso del tiempo, Marena fue perdiendo presencia, funcionalidad en la zona, su representación ahí se redujo a casi nada, ¿verdad? Y los recursos que ahí había fueron derivados para otras cosas menos para proteger el área. Y esto se ha ido incrementando pues al extremo que allí no hay autoridad, no hay una entidad central con suficiente autonomía como para poner orden. Entonces no es asunto de distribuir funciones porque hay conflictos y intereses dentro de una municipalidad y la otra, entre un grupo y el otro. Recordemos que en Bozaguas hay municipios que pertenecen al departamento de Ginoteca y municipios que pertenecen a la región autónoma norte. Pero también hay una avenida, una afluencia de gente de todas las partes de Nicaragua que van codiciosamente buscando cómo explotar los recursos naturales. ¿Quiénes son estos colonos que han invadido Bozaguas? Gustavo, ustedes, vos pertenecés a los Mayagnas, a lo que se conoce como el territorio Mayagna Sauniyaz. En ese territorio ustedes conviven con colonos, los colonos están ubicados en otra parte, están en el núcleo de la reserva. ¿De dónde llegaron esos colonos y cuándo? Bueno, en el caso del territorio Mayagna Sauniyaz, pertenece a la zona núcleo de la reserva Bozaguas. Por lo tanto, la invasión de los colonos están llegando de diferentes regiones pacíficos del país. Entonces, a partir de 2010 están invadiendo. Después de la titulación, nosotros obtuvimos la titulación del reconocimiento en el año 2010. Además de eso, la CEPCA hizo un estudio en el territorio Mayagna Sauniyaz en el año 2005 y encontró cero invasores. Hoy, a partir de 2010, están invadiendo demasiado y hemos diagnosticado el diagnóstico jurídico que nosotros hemos hecho. Encontramos más de 120 familias de diferentes regiones del país que están llegando. Esa gente que llega ahí, el doctor dice que hay relaciones en algunos casos con autoridades municipales, con empresarios. ¿Ustedes pueden identificar, digamos, si en Bozaguas eso es una invasión espontánea o es algo que se produce de forma organizada con personas que tienen algunos intereses económicos, ya sea con el tráfico de tierras, con ganadería, con tráfico de madera? ¿Quién está detrás de la invasión? Hay sinnúmeros de personas que están involucradas en esto. Uno, nosotros le llamamos encabezadores de vendetierras, que le están vendiendo a las personas que lleguen. Otro, madereros que están queriendo apoderar terrenos para poder saquear las maderas existentes dentro de la reserva Bozabal. Y también hay otras personas que están organizadas, son algunas autoridades, son algunos diputados también, están apoyando a estos niveles. Pero esos diputados, perdón, tienen nombre y apellido. ¿Se puede identificar quiénes son esos madereros, quiénes son esos especuladores de la tierra, quiénes son esos diputados? ¿Las autoridades los conocen? ¿Ustedes los conocen? Bueno, en el momento, por ejemplo, la cabecilla de los traficantes de tierra, nosotros tenemos a Candelario Amador, César García Luque, también, y otros que están ahí. Madereros también, entre ellos mismos, y ganaderos también para que lleguen. Primero mandan, como mozo, van despalando hasta 20, 40 manzanas en cada año para hacer potrero y que el ganadero llegue a posicionar. De esa manera están involucrando. El gobierno convocó, como decía el doctor Incer, a una reunión en Ciuna. Recientemente llegaron varios ministros, autoridades. Ustedes, como representantes de los pueblos Mayakna, fueron invitados a esa reunión, participaron, conocieron cuál es la estrategia que el gobierno quiere desarrollar. ¿Han tenido algún diálogo con el gobierno sobre esto? Bueno, actualmente nosotros estuvimos, casi más de un mes, estuvimos haciendo incidencia a nivel nacional para que bajen y que hablen con los territorios y que accionen. Pero actualmente estamos viendo que la semana pasada convocó reunión en Ciuna. Nosotros nos dimos cuenta y llegamos, pero solamente escuchamos que es lo que están preocupados según lo que hicieron, pues nosotros estamos también en espera de estas acciones. Entonces nosotros más bien estamos pendientes a lo que dicte como zona de emergencia en esta reserva. Pero también lamentamos no solamente están destruyendo el bosque, sino que ahí están destruyendo lo que es la cultura del pueblo Mayakna. La biodiversidad existente en la reserva de Bozawa y también vida humana que nosotros estamos perdiendo, los líderes indígenas Mayakna. Entonces estamos sintiendo un dolor profundo dentro de nosotros mismos porque al hablar del territorio estamos hablando de la cultura indígena Mayakna. Y entonces hoy también estamos diciendo y estamos preocupados estas cosas porque no solamente es para los Mayakna, sino que para todos los nicaragüenses, para todo el mundo entero que nosotros estamos tratando de proteger. Que nos apoyen también las instancias de gobierno, así podemos insertar lo que son acciones inmediatas. Y la vida de una persona es mucho más valiosa incluso que los árboles, que el bosque. Elías Charles. ¿Cómo muere Elías Charles? Las versiones que se conocieron en Managua de los medios de prensa hablan de que él muere cuando está realizando un patrullaje y que son colonos los responsables de haberle dado muerte. ¿Esas personas están capturadas, están siendo investigadas por las autoridades? La muerte prácticamente yo no estaba presente en el territorio, más bien estaba aquí en Managua haciendo incidencia de la misma situación, pero las versiones y también ayer salí de la montaña, de los lugares de suceso. Ahí está despalado más de 30 manzanas, quemado, también aserrado con motosierras y también esa parte donde está despalado trae cinco ojos de agua, caño, donde están terminando con la sequía. Y eso es zona núcleo. Esa es zona núcleo que nosotros estamos viendo. Muere por un enfrentamiento con colonos, entonces la gente primero le dan el balazo y también se huyen, pero algunos están capturados, dos capturados, están en Siuna.